Pero se imparte también lo que somos. Entonces, cuando toca un músico rebelde, excelente la música, pero en él hay un espíritu de rebelión, eso imparte. La impartición es una influencia en el álbum, no significa que todos van a ser rebeldes, pero donde hay puerta abierta, se va a manifestar. Lo que hemos visto mucho, gente luchando con perversión sexual, una cosa es una falla, y otra cosa es un error de carácter que reincide. Un espíritu de perversión sexual sale de esa persona y imparte en el aire. Y después vemos en la congregación tanta gente luchando con cosas que en realidad fue impartida de la misma plataforma. Lo que se canta es correcto, pero lo que se imparte es de una fuente mezclada. Eso es la unión que yo estoy trayendo hoy. Les puedo afirmar, de los ministerios que yo conocí, he conocido muchos ministerios grandes, que si yo les digo la vida personal, ustedes no quisieran ir más a un recital de ellos. Porque yo digo, ¿cómo puede ser? Y uno dice, bueno, pero la música excelente adora a Dios. Claro, lo que dice está bueno, pero el corazón está lejos. Entonces necesitamos una conexión, una coherencia, la palabra es coherencia, con lo que digo y con lo que soy. Eso va a impartir y producir transformación en la generación. Cambio sustancial. ¿Qué es el avivamiento para vos? Porque Dios aviva cosas que se están muriendo. Entonces, si vos estás viviendo en el avivamiento, o sea, estás ministrando a muertos todos los fines de semana. ¿O qué es lo que solo Dios puede hacer, que la ciencia no puede hacer, que el hombre va a hacer que el hombre sea dependiente de Dios, y no de un ministerio? Es ahí donde tenemos que comenzar a plantear, replantear, ¿qué queremos? ¿Avivamiento o habitación de Dios? Acá quiero tocar un tema delicado. Cuando dicen que un cristiano se mete en medio secular, hay que analizar mucho las motivaciones y los resultados concretos, ¿no? Porque muchas veces cuando van a un festival, o van a un concurso, o algo así, yo no creo que Dios te dé unción para alimentar algo que Él mismo quiere matar. Es mi opinión. Yo creo que la música que Dios da a la iglesia es una música, no es interna, yo no digo llevar a la gente adentro de la iglesia, al revés, llevar la música del cielo para transformar la tierra, y que no hay competencia con el mundo. No es yo quiero hacer un recital como el mundo, no es yo quiero hacer música excelente como el mundo, yo quiero hacer algo que no hay en el mundo. Dios me hacía recordar eso, o sea que mi esencia de lo que se viene compartiendo todos estos días, mi esencia es estar Él y yo, acá en Colombia, en Argentina, siempre la esencia nuestra, que nosotros tenemos que llegar a impartir o compartir, es eso, y Dios me hacía recordar eso, estoy en Colombia hoy, ministrando quizás, para no sé cuánta cantidad de gente, pero Dios me hacía recordar eso, que mi esencia es estar Él y yo, como cuando tenía 14 años. Dios nos dio un mensaje, y tomé un versículo de Pablo, ser libre de todos para ganar a todos. Nosotros no tenemos contratos con nadie, que a la vez eso nos lleva más, por un camino difícil, porque aunque tuvimos la propuesta, tendríamos que tener un contrato de, para que ustedes, creo que la mayoría sabe, un contrato de agenda, de imagen, y de ventas. A veces nos charlamos con los chicos, cuántas bandas están ensayando, tienen todos los instrumentos, pero no van a ningún lado, porque tiene toda la estructura, pero no tienen la esencia. Nosotros al revés, estamos viendo ahí, cómo hacemos para tener los instrumentos, y comprando yñeres acá, y Dios, y manejando, queremos estar donde Dios, dice que tenemos que estar. Por ejemplo, venir acá a Colombia, en Bogotá ahora, en Colombia, hemos recibido invitaciones, de muchas ciudades, de muchos lugares, pero nosotros no nos movemos, por invitaciones, sino por indicaciones de Dios. Tiene que estar en tal lugar, en determinado tiempo. Cuando yo sé quién soy, yo sé que todos los recursos, vienen de Dios. Entonces nosotros, no arrancamos algo, eso es algo importante, por ejemplo, nos pusimos de acuerdo, entre nosotros, en tener otras cosas paralelas, que podamos manejar nuestro tiempo. Por ejemplo, Gustavo es diseñador gráfico, Nani y Jan son profesores de música, dan clases, Chapo tiene un estudio de grabación. Entonces ellos tienen otras entradas financieras, para que no tengamos que poner un precio, cuando tengamos que ministrar, ni depender de ventas. Veo, veo, por ejemplo, como Dios, o como pasó acá, no sé cuánto se distrajimos, y se acaba cualquier lugar que llevamos, y todavía estamos viendo, cómo hacer la distribución. Pero más allá de eso, o sea, los que no tengan plata para comprar, pueden bajar de internet, yo les doy permiso. El tema que, que tengan, sus encuentros con Dios. Tantas familias, que se me acercan, papá, con mamá, con hijos, mira, mira, nuestro alimento espiritual, es poner YouTube, y ver las canciones de ustedes. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer un juicio de YouTube, porque subieron nuestras canciones allá, cuando tantas familias, están siendo bendecidas. Dios se encarga, de dar nuestros derechos autorales. Amén. 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 Amén.